Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos limpiar una campana extractora por dentro que tiene grasa incrustada con ingredientes naturales. Lo primero que tendremos que hacer es retirar los filtros de la campana extractora. En la mayoría de las campanas extractoras los filtros pueden ser retirados fácilmente. Desmontaremos los filtros y los colocaremos en un lugar donde no molesten ni ensucien, como puede ser el fregadero. Normalmente la grasa se queda incrustada en la parte interior de nuestra campana extractora. También se queda incrustada en el motor y dentro del motor, en las hélices. Estas son las encargadas de extraer el aire hacia el exterior. Así que para limpiar correctamente toda esta grasa incrustada sin tener que rascar demasiado ni tirar productos que puedan estropear tanto el acero inoxidable como el motor de nuestra campana extractora, usaremos un truco natural y económico que servirá para desincrustar toda la grasa que tenemos. Antes de empezar a limpiar la campana es importante prepararse para la tarea y tener todo lo necesario para no quedarnos a medias. Es recomendable usar guantes para la protección de que no nos cortemos con las aristas o lo que haya dentro de la campana. Necesitaremos papel rollo de cocina o trapos de microfibra que luego tiraremos o usaremos para otras cosas. Y luego como material para usar para los productos naturales necesitaremos un par de ollas grandes, medio vaso de bicarbonato de sodio, unos limones un vaso de vinagre empezaremos llenando las ollas con agua añadiremos unos limones abiertos y exprimiremos un poco de limón para que quede el líquido dentro juntado con el agua. El limón es un buen desengrasante natural que ayuda a limpiar la grasa incrustada de la campana extractora. Después tiraremos dentro de la olla el bicarbonato de sodio, más o menos la mitad en cada olla. Después pondremos un vaso de vinagre en cada olla. Y encenderemos nuestro fogón o vitrocerámica y colocaremos las ollas al fuego. Ahora dejaremos pasar el tiempo y dejaremos que se caliente y cuando hierva lo dejaremos unos 20 minutos. Este proceso lo haremos con nuestra campana extractora apagada. Durante el proceso veremos que sale un vapor. Este vapor es el que tiene que impactar sobre la campana extractora. Así que las ollas tienen que quedar justo debajo de la campana extractora para que el vapor suba hacia arriba e impacte dentro de la campana. Si por casualidades vemos que no tenemos un buen tiro y el vapor no entra, que vemos que se sale el vapor de la campana extractora que no entra, encenderemos la campana extractora a nivel 1. Dejaremos que actúe el vapor y como os he comentado más o menos lo dejaremos unos 20 minutos, una vez el agua esté hirviendo. Todo este proceso puede variar dependiendo de la grasa incrustada que tengamos dentro de la campana. Podemos alargarlo un poquito más o incluso repetirlo en varios días si lo tenemos muy sucio. Todo esto va en función a la grasa incrustada que tengamos. Si no la hemos lavado nunca, han pasado años y hemos cocinado mucho, tendremos mucha grasa dentro acumulada. Este proceso para limpiar una campana extractora por dentro se hace más o menos como mantenimiento cada 3 meses aproximadamente. También dependiendo del uso que le demos. De esta manera siempre tendremos la campana extractora limpia de grasa sin demasiado esfuerzo. Cuando tenemos la campana extractora demasiado sucia, siempre cuesta más limpiarla. De este modo, manteniéndola cada cierto tiempo nos facilitará a la hora de su limpieza. Además, si le damos un mantenimiento a la campana extractora, dejas las hélices del motor limpias y más suaves para su funcionamiento. De esta manera alargas su vida útil a la campana extractora e incluso haces que chupe más. También evitarás riesgos peligrosos de enclavamiento del motor porque las hélices han quedado clavadas o incluso incendios. Si tenemos mucha grasa dentro de la campana, mientras el vapor va haciendo su función de desincrustación, la grasa irá cayendo gotas de aceite. Podemos colocar una capa de papel de plata para que las gotas no impacten en nuestra cocina, si es fogón de gas. Si por el contrario es vitrocerámica, no puedes poner papel de plata ya que estropearíamos lo que es la vitrocerámica. Así que aquí arriba te dejo un enlace para que puedas ver cómo poder limpiar una vitrocerámica y dejarla como nueva. Una vez haya transcurrido los minutos y el vapor haya impregnado en la campana extractora, apagaremos el fuego y retiraremos las ollas con mucho cuidado. Cogeremos papel de cocina o un trapo de microfibras y pasaremos por todo el interior de la campana extractora. Con este proceso hemos conseguido ablandar la grasa y con el papel o trapo irá saliendo bastante fácil. Si es necesario porque tenemos demasiada grasa incrustada o nunca la hemos limpiado, podremos repetir el proceso. O alargar el tiempo que está hirviendo el agua para que el vapor impregne más y desincruste un poquito más la grasa. Con la ayuda de unos bastoncitos de algodón lo usaremos para las zonas más complicadas. Una vez tengamos limpia la campana extractora, colocaremos los filtros de nuevo y ya estaría. Limpiar una campana extractora de grasa por dentro no tiene que ser una tarea difícil. De esta manera podrás mantener tu campana extractora como nueva y evitar los riesgos de incendios, malos olores o mal funcionamiento. No te olvides de... Suscríbete Al canal para más consejos y trucos de mantenimiento del hogar. Un saludo y hasta la próxima.